Hola, Dios mío, les saluda el pastor Marcelo Parrelia, estamos al vivo con nuestro amado hermano Efini. Efini es un hermano de Haití, haitiano, pero él está viviendo en Dominicana. Vamos, que sea bienvenido nuestro amado hermano Efini. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, pastor. ¿Y usted? Sí. Muy bien, gracias. Gracias por esta entrevista. Y cuéntame un poquito sobre tu vida en Haití. ¿Cómo es Haití? ¿Qué estabas haciendo en la iglesia? ¿Cómo conociste a Jesús? Cuéntame un poquito tu testimonio. Ah, ok. ¿Qué pasó? Barbara. Pero gracias a Dios, mi nacimiento es una familia cristiana, gracias a Dios. Pero yo acepté a Cris desde un muy pequeño año. Yo le conté de una familia cristiana, voy a la iglesia cada domingo. Sé cómo así yo viví. Pero mi padre fallecido, pero mi mamá está viviendo en Haití por ese momento. Pero yo comencé a trabajar con los niños desde el año 2016, después del terremoto. ¿Cuál es el terremoto? Después del terremoto yo comencé a trabajar con los niños. Sí. Y ahí los niños, les hablaba las palabras de Dios, los ayudabas con comida, con ropa. ¿Cómo era tu trabajo en Haití? Sí. Mira, cuando estaba en Haití, yo hablaba con mucha gente. Entonces, si yo puedo ayudarme, enviarme una ayuda y me voy en la provincia para ayudar con los niños. Primeramente, yo le daré una educación espiritual. Primeramente, yo le compartir una espiritualidad. Yo le compartir. Y la segunda, yo, claro, yo buscaba una educación por ellos. Yo, claro, que ellos fueron en una escuela. Y después, yo hablaba con los amigos que ayudaron con comida por ellos. Sé cómo así yo trabajo. Cuando recibí los audios, me fui en la provincia para ayudar. Tal vez hay pastor, amigo, que enviar huevos, vestidos, todo, todo, todo. Eso es como así yo lo hago. Pero sé cómo así yo trabajo con los niños en Haití. Pero yo no trabajo, yo trabajo en la iglesia. Yo le doy formación los domingos. La formación de la educación cristiana. Amén. ¿Y en qué momento fuiste que decidiste ir a vivir a Dominicana? ¿Estás viviendo en Dominicana? ¿Ya te vas a quedar a vivir en Dominicana? ¿Cuáles son tus planes? Pero, mira, yo olvido que viene aquí. Porque hay mucha, por ese momento, tiene mucho lugar, que tiene niños, que hay problemas. Yo olvido, regrese los niños en su provincia, en su familia, para venir con mi familia aquí, para tranquilo, por un poquito de movimiento, para ver qué va a hacer. Entiendo, pastor. ¿Qué va a hacer ahora? Entonces, tu plan sería que los niños de Haití fueran a Dominicana a prepararse, a aprender la palabra, a estudiar, y cuando estén preparados, formados, volver a Haití para desarrollar un trabajo. Sí, claro, claro. Claro, ¿cómo así? Claro, porque después me fui para regresar por Haití y para cargarlo, para ahogarte. Porque este momento es muy difícil por Haití. Son muy, muy, muy difíciles. Pero nosotros creemos en Dios que Dios va a hacer un milagro, y que está tranquilo, y que para salir por Haití. Y ustedes están estudiando ahora con el pastor Juan Kim, a través de Zoom. Sí. Amén. ¿Y qué te parecen los estudios? ¿Qué? Los estudios de la iglesia del pastor Juan Kim, de Misión Buenas Nuevas. ¿Qué te parecen los estudios? Ah, sí, pero, claro. Momento que me escuche, estudiantes. Hay muchas palabras que el pastor, hablando, que yo lo, yo lo sabe muy bien. Cuando estaba, escuche el evangelio. Pero mucho, mejor tanto que escuche en su palabra, en otro lengua, esta misma palabra. Es mi, estoy muy contento, porque hay una palabra que dice que Dios viene para todo. Dios viene para, no hay, no hay racismo, no hay lengua, no hay de nada, pero es una última palabra. Solo la palabra de Dios es la verdad de palabras. ¿Cuál es la lengua que tú hablas? Es la misma palabra. Yo lo escuche en francés, en creole. Y cuando el pastor Juan habla, yo lo veo que es la misma ideología, es la misma palabra. Y yo lo escuche, cuando estaba en Haití, es la misma evangelio. Muchas veces, hay pastor que predica, pero se predica en otro evangelio. Pero yo lo veo en su hombre de Dios, que habla la verdad de evangelio, las palabras que Dios predica, antes se fue. Claro, como que hablan la verdad y toca tu corazón, yo entiendo. Es muy, muy buena palabra de la del pastor Juan Quim. Sí, claro. ¿Tú cómo estás manteniéndote en Dominicana? ¿Estás trabajando de qué? Pero, eh, todo el día, pastor, eh, yo, yo estaba con un trabajo de supermercado. Pero, ¿y qué pasó? Cuando estaba en Haití, yo no trabajo, yo no lo hace ese trabajo. Cuando venga que yo lo hace, este problema que, que dame un problema de enfermedad. Es que yo lo paso un mes aquí, yo no trabajo para me recuperar. Yo me voy al hospital, yo hago los exámenes, compro los medicamentos. Sé por ese problema, ahora yo no trabajo. Yo olvido que tranquilo en mi casa para mi descanso, porque este mes pasado está muy enfermo. Yo tengo mucho dolor a la que eso, yo veo mi publicación es prender la oración. Habla con mucha gente, es por eso que yo lo hablo con usted que ahora me hago la oración. Gracias a Dios, desde su oración, desde su oración que envía a mí, gracias a Dios, no sé. Dios hace un milagro para mí, yo no sé, se sentó dolor. Porque todavía me fui al hospital, me hacen muchos exámenes, yo he bebido, siempre. La última vez que tú enviarme una oración, cuando hablaba con el Señor, yo no me se sentó de nada. Estoy tranquilo, no me se sentó de nada ahora. Esa es la fe. El día que yo oré por el WhatsApp, tú recibiste un milagro, tú recibiste una oración. Sí, claro, claro. Su oración que envía a mí como un mensaje vocal. Yo lo escuché muy bien y ya yo no me se sentó. Porque cuando me fui al hospital, yo he bebido mucho medicamento, yo he hecho muchos exámenes, pero todavía no está bien. Cuando yo hablo con usted, que me llaman un holazón por WhatsApp, yo lo escuché ya, desde esta noche. Está bien. Gracias a Dios. Esa es una oración de fe y que Dios hace un milagro para mí. Que ahora vamos a continuar hablando y que Dios continúe mi salud completo. Amén. Dios va a ser una sanidad completa. También quiero que sepas que hay, tú ya sabes, ¿no? Que hay mucha brujería en Haití, hay mucha brujería en Dominicana, en Brasil. Entonces, esos espíritus son llamados por estos oyum, están siendo llamados para a veces atacar a las personas, ¿no? Y algunos son pactos de muerte, otros de enfermedad, otros pactan en las esquinas. Yo voy caminando y hay muchos pactos en las esquinas con fariñas, harinas. Entonces, yo no entiendo mucho, pero yo cuando paso voy orando, Señor, me cubre con tu sangre. Porque la sangre de Cristo nos renueva, nos fortalece, ¿no es cierto?, a nosotros los cristianos. Y eso es lo que nos permite mantenernos fuertes, ¿sabes? Sí. Vamos a orar por ti, ¿sabes? Y por la sanidad completa tuya, ¿sabes? Sí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el testimonio de nuestro amado hermano, Señor. Señor, es finipadre, bendícelo, llénalo con tu gracia, llénalo con tu amor, llénalo con tu poder, llénalo con tu sanidad. En nombre de Jesús reprendemos toda la hechicería, brujería, macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, magia blanca, todo trabajo del mal, Señor. En contra de su vida, Señor, lo declaro libre, sano, perfecto para la gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús, que tu sangre lo cubra y lo proteja a él, a su esposa y su familia. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, te dejo con las palabras finales para bendecir a todos nuestros oyentes un tema bíblico, una palabra de Dios. Yo le diré muchas gracias, Pastor, gracias a Dios por esta palabra y que habla conmigo. Y soy muy satisfecho para usted. Y que mi palabra para usted es que Dios lo consigue bendiciendo por su trabajo que hace y por las publicaciones. Y que por este momento es muy difícil. No hay mucha gente que practica las palabras de Dios, pero que tú haces un gran trabajo. Me abrazo con usted y que Dios cuida con usted, con su familia y que Dios continúe bendiciendo cada día en su vida y que Dios cuida con usted. Muchas gracias por este momento y que quita su trabajo para hacer este estudio conmigo. Muchas gracias para todo. Hablando para usted y que todo va a salir bien para usted. Muchas gracias por todo lo que hace. Y que no hay persona que te pago, pero Dios en el cielo que tiene su preso por usted. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Y quiero hablar con usted que nos está escuchando. Inscríbase en nuestro canal. Compártelo con algún amigo, algún familiar, alguna persona que necesite saber que Dios sana a la distancia. Yo estoy en Brasil, Río de Janeiro, y nuestro amado hermano, él está en Dominicana. Entonces, oramos por el WhatsApp y Dios contestó la oración. Dios hace milagros. Si tú quieres estar en contacto con nosotros, escríbenos. Escríbenos a Marcelo Parrelia, 36, arroba, gmail.com. Dios les bendiga. Dios les bendiga.